A través de ese dispositivo, lo que nos va a permitir, desde luego, mejorar la calidad de la información, asegurar más que nada la calidad de la información, ya que nos permite una congruencia de los datos conforme se vayan captando, y ya su vez nos permite disminuir tiempos porque ya nos va a haber una captura de cuestionarios como anteriormente se hacía, con cuestionarios en papel, ahorita todo va a ser de esta manera, ya no vamos a tener nadie captura, lo que nos disminuye tiempo incluso para la generación de los resultados definitivos, que van a ser desde luego, a nueve meses a más tardar, ya se van a estar dando los resultados definitivos.